Todos los lugares siempre son mejorables y perfectibles, entonces bueno, cada quien atiende los lugares desde su perspectiva. En el caso personal y por indicaciones de la señora gobernadora, pues queremos reactivarlo con muchísimas actividades, con mucha atención a los jóvenes, implementando nuevas políticas y pues muy contenta, principalmente por la confianza que me está teniendo la señora gobernadora y ahí me tienen a sus ojos. Tenemos que irnos adaptando a que precisamente las circunstancias van marcando la pauta de cómo tienes que atender a la población. Y tú lo has dicho perfectamente, la pandemia vino a ser un rezago, un atraso y a creer condiciones, pero que estoy cierta de que con atención todo mundo vamos a poder. El principal reto, como ya lo ha dicho la gobernadora, es atender que vuelvan a las aulas y en el caso que a mí me corresponde por parte de Sipina, es velar prioritariamente que tengan la dignidad de una vivienda, de salud, de bienestar, de darle las atenciones prioritarias.